No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí está yo Música Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Música 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 Música